Los apoyos consisten en 156 piezas entre 4 globos terráqueos, 100 sillas de educación, media superior con paleta derecha e izquierda, 3 escritorios para docente, 25 cubetas de pinturas, 2 pintarrones blancos, 25 litros de gel antibacterial, 25 litros de satinizante y 12 ventiladores de techo. El material ha entregado completamente las dos aulas construidas para atender la demanda del municipio, que es uno de los de mayor crecimiento poblacional. El Cobay Canacín también recibió el Certificado de Escuela Sustentable de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, cuya titular, Saida Rodríguez Gómez, indicó que se han realizado un total de tres entregas de este tipo, junto con los de Cobay de Ticul y Chancom, que representa la participación de 1.615 alumnos y más de 45 docentes y administrativos trabajando en la implementación de los 17 objetivos contemplados dentro de la Agenda 2030. ¡Suscríbete al canal!